¿Qué es el trabajo de networking? El trabajo de networking consiste en que cada una cuente a las demás, al grupo, qué es lo que está haciendo, qué ofrece, que cada una se pueda enterar, porque puede ser, digamos, de que hoy por hoy esta persona no esté necesitando tal vez ese servicio de su producto, pero lo pueda comentar dentro de su red de contactos y pueda ser útil a su compañera. CRIAR es una comunidad de mujeres emprendedoras para la ciudad de Rosario y la región. La idea es poder brindar herramientas a las mujeres que están en el camino de los emprendimientos, ya sean desde un emprendimiento propio o desde una carrera profesional. Realizamos reuniones mensuales, una vez por mes, por el momento, y en donde cada una puede ir generando diferentes vínculos desde lo profesional, pero también desde lo humano. Las orientaciones temáticas partieron específicamente de necesidades de las emprendedoras en función de herramientas más que nada prácticas a la hora de emprender, como por ejemplo un plan de marketing, analizar el mercado en función de cada uno de los emprendimientos, pero también se fueron suscitando diferentes intereses dentro de las emprendedoras que tenían que ver con otras áreas. CRIAR ofrece un espacio diferente en donde cada una de las mujeres puede plantear una necesidad y si el equipo, el grupo, lo considera, lo avala, porque también tienen esa misma necesidad, se pueden plantear diferentes charlas y talleres en función de lo que ellas vayan necesitando. O sea, actualmente estamos coordinándolo, pero también damos espacio a que cada una pueda tomar la palabra o ofrecer algún taller o alguna herramienta que cada una tenga y que crea que pueda ser útil. Bueno, la diferencia que existe entre las emprendedoras y los emprendedores radica más que nada en el rol que tiene la mujer actual hoy por hoy, en donde hay una multiplicidad de actividades que realiza día a día, en el caso de las que son madres o amas de casa y también tienen su emprendimiento, su carrera profesional, coordinar la familia con el trabajo. O sea, hay más exigencias a la hora de emprender, digamos, desde este lugar, desde el rol de la mujer hoy por hoy. Entonces, bueno, la idea es que cada una pueda encontrar un apoyo dentro de la comunidad, que pueda encontrar en otras un sostén como para poder seguir adelante y para optimizar recursos. La mujer emprendedora es colaborativa con los demás, es dada y se brinda hacia las demás como para poder aportar, ¿no? Más que nada por el género. Junto con Cecilia, Rebeco, las dos somos emprendedoras y veíamos que en los espacios, digamos, donde nosotros nos movíamos había muchos hombres y sabíamos que había mujeres, digamos, que estaban interesadas en todo el tema del emprendedorismo, que estaban emprendiendo de alguna forma, pero no estaban, digamos, no había un espacio que las nuclee, digamos. Veo, por ejemplo, un montón de emprendedoras del lado del diseño, del lado de venta de objetos de diseño también, que tienen locales y todo eso, que no estaban, digamos, desarrollando algunas cuestiones profesionalmente. Lo estaban haciendo un poco a ojo, un poco, digamos, en los tumbos y entonces con Criar, digamos, pudieron encontrar un espacio donde vincularse con otras emprendedoras, tener un poco un apoyo, vender de la experiencia del otro, pero también, digamos, acceder a capacitaciones, formación más profesional. En la mujer la forma de trabajar tiene algunas particularidades. En su forma de trabajar, en su forma de relacionarse con la gente, en su forma de involucrar los sentimientos, en su forma de encarar los proyectos, la potencialidad y todo eso. Entonces vimos que, digamos, que podía haber establecido un vínculo diferente a partir de una reunión de mujeres solamente. En este momento estamos intentando desarrollar otras herramientas que tienen que ver un poco más con el tema del desarrollo personal y de los vínculos, más que con lo estrictamente profesional. Estamos por armar, digamos, algunos talleres que tengan que ver con desarrollar el tema familia, lo profesional y la familia, porque de esa forma, digamos, trabajando cuestiones que involucran un poco a la persona, se entablan mejores relaciones, digamos, con los otros miembros de la comunidad. Y también se trabajan cuestiones personales que son esenciales y que involucran, obviamente, la vida profesional también. La comunidad actualmente está funcionando mediante dos vías. Una vía virtual, que es una comunidad en Facebook. Estamos en este momento desarrollando un sitio web para poder, digamos, mejorar un poco eso y también llevar parte de la comunidad al sitio con un foro y demás. Y también una vía, digamos, de reuniones. De reuniones.